Esta mesa se trabajó en láser, le voy a hacer las florecitas, unas margaritas, van en blanco, le voy a aplicar el centro que va en tono amarillo, luego le aplico una textura en color naranja para darle la forma, darle el volumen y darle profundidad. Los punticos negros serían para que se note más detallada la margarita y le dé más realismo a la figura. Unas florecitas amarillas por los lados, hojas en verdes en la técnica de pincelada y este es el resultado de la figura central que va en láser y alrededor la pintura de pincelada. Quedó súper.